Ante el restablecimiento de manera paulatina del Sistema Electroenergético Nacional, la empresa de telecomunicaciones Etexa de Santiago de Cuba reanuda los servicios de atención rápida a la población. Desde hace ya dos días hemos ido restableciendo los servicios en todos nuestros puntos de venta. Estos han ido incorporando a dar servicio a la población paulatinamente, priorizando sobre todo los servicios rápidos, que son los servicios que permiten a la población mantener la comunicación, o sea, mantener vitalidad en las comunicaciones. Ya en todos los municipios, todos los puntos están abiertos, prestando servicios, y aquí en Santiago de Cuba, en el día de hoy, tenemos brindando servicios a los puntos de Vista Alegre, el Abre Santa María, el Distrito José Martí Este, donde estamos, que es el Telepunto, uno de los puntos emblemáticos de nuestra ciudad, y ya se van a incorporar en el día de hoy los puntos de Vista Alegre, el Aeropuerto, y van a estar alternando los servicios el Cobre y el Cristo. Fundamentalmente estamos dando los servicios de recarga, los servicios de venta de líneas, de tarjetas para recarga, se está dando el servicio de caja extra, un servicio muy solicitado por la población porque todos sabemos las dificultades que hay con el tema efectivo. El servicio de caja extra se presta en el horario de la tarde, los clientes vienen a hacer sus colitas, y nosotros, en dependencia de la recaudación, es el efectivo que se entrega. Hay bastante satisfacción por parte de la población porque es una opción más de obtener efectivo. Las personas que no puedan acercarse a los puntos de atención de Tepsa pueden recibir estos servicios a través de vía online. La página de Tepsa.segur, la cual permite la visualización y adquisición de diversos productos, como es la consulta de saldo, la compra de paquetes de voz, mensajería y datos, además del aumento de velocidad en la demanda en auto hogar, y la inclusión en la demanda de la lista del mismo en caso de que no obtenga el servicio. La situación electroenergética imposibilitó que algunos servicios de telefonía fija se mantuvieran activos, lo que generó inquietudes en la población. Nosotros tenemos muchas zonas de aquí del municipio Cabecera y de otros municipios que están conectados a los famosos gabinetes integrales de telecomunicaciones. Gabinetes que tienen un banco de batería que da respaldo cuando hay falta de fluido eléctrico, dan respaldo durante un tiempo límite determinado, una hora, dos horas, pero que no están diseñados para largos periodos de falta de fluido eléctrico, como ha sucedido en los últimos tiempos. Por tanto, estos servicios que están conectados a estos gabinetes, cuando falla la corriente, desdichadamente también quedan incomunicados. Vicente Urgeyes y Leticia Creas, Canal Cubano de Noticias.